Partidos políticos como el PDC, Gana y el PCN rechazaron la intención de ARENA de abandonar la comisión interpartidaria ante la situación de violencia que vive el país. Nuestro equipo intentó conocer la posición del FMLN, pero sus diputados se negaron. Debemos de tener tolerancia, tenemos que ser maduros políticamente y creo que no debo de criticar ARENA y mi intervención no es una crítica, pero es lamentable que se salga de la interpartidaria, ¿por qué? ¿Qué diálogo va a haber con un actor tan importante como ARENA? Se lamenta porque es una fuerza de oposición que de alguna manera tiene incidencia en el país, pero tampoco a las fuerzas pueden estar, ¿verdad? Ese es un punto y el otro punto es que este país todos tenemos que ver de qué forma, tenemos que ser tolerantes, tenemos que buscar acuerdos independientemente de quien esté en el poder. Yo creo que ARENA tendrá que tener un proceso de análisis de la decisión que ha tomado, de medir qué causa mejor impacto, si salirse y dejar de participar o ir retomar su posición y en una forma contundente llevar sus argumentos, sus propuestas, sus críticas, sus señalamientos y a dónde tiene más eco, si hacerlo adentro de la mesa donde se están discutiendo y batiendo las cosas o hacerlo afuera. Entre tanto, ARENA mantiene firme su decisión. Lamentablemente la mayoría de partidos políticos se prestan al juego del FMLN, es lamentable. Yo creo que ARENA tiene que ser una oposición más fuerte, ARENA tiene que dar muestras de que está dispuesto a consensar y ayudar al gobierno, pero que tampoco se va a permitir usar como lo ha estado usando el gobierno para poner la cara en una foto, cuando en realidad lo que están haciendo es imponiendo lo que ellos han querido sin escuchar a la primera fuerza política del país. Para El Noticiero, Silvia Hernández. Gracias por ver el video.